Dar color a nuestras ilustraciones no tiene que ser complicado Pero si pensamos en la teoría de color dirás que aburrido Pero en realidad es como un juego cuando nos dicen quiénes son los colores primarios Rojo, azul y amarillo Y luego en el colegio nos enseñan los colores secundarios que son las mezclas de esto Rojo y azul, morado Rojo y amarillo, naranja Azul Y amarillo, verde Y hasta aquí sabemos lo esencial Luego empiezas con el dibujo y sabes bastante Pasas por el boceto Pero llega la hora del pintado Y no sabes qué paletas de colores usar para tus ilustraciones Eso es porque no te preguntas qué es lo que quiero comunicar con mi ilustración O en qué ambiente se encuentran Qué emociones está sintiendo mi personaje Y eso es lo esencial para dar la paleta de colores adecuada Soy Andrea Gá y hoy día video Pixar es un estudio de animación por supuesto experto en color Y sacó su libro hace unos años atrás Que básicamente recopila escenas de sus diversas películas Pero etiquetadas de acuerdo a una paleta de colores Y por supuesto Pixar se basa en toda la paleta del arco iris Y vamos a ver aquí cuando etiqueta el color rojo a diversas escenas Como lo pasa la escena por ejemplo de Intensamente Donde está Furia representada por el color rojo Luego pasa estas otras escenas de color rojo Que más adelante lo hablaremos en lo que es psicología del color Esta escena también que es una pintura conceptual de Monster University Y por ahí también un diseñador y director de arte Hablo también sobre este libro y por supuesto sobre cómo utiliza Pixar el color Y él también recopiló en un video que vemos por aquí Las diversas escenas de las animaciones que hace Pixar Pero también etiquetadas por estos diversos colores Y que cada color representa una emoción Pero también nos ayuda bastante lo que es iras Cómo usa Pixar la teoría del color Cómo usa el círculo cromático Y básicamente nosotros en Google podemos encontrar diversos círculos cromáticos Pero el mejor círculo cromático para mí de todas maneras Va a ser el que tiene 12 colores Este es muy fácil Porque podemos empezar a diferenciar con colores fríos y colores cálidos Y si tú mezclas estos puedes encontrar cierto contraste Como vemos aquí en esta escena Pero también los colores fríos nos van a ayudar bastante A representar distintos ambientes Por ejemplo noche, frío Por ahí también puede ser depresión, por ahí tristeza Pero también en la parte cálida nos pueden ayudar a representar ciertas emociones alegres Con más calidez O por ejemplo en la escena de Coco Donde vemos una escena cálida un poco más de alegría Y eso nos va a ayudar bastante a representar nuestras ilustraciones Antes de pasar a las diversas armonías de color Es importante diferenciar lo que es el brillo Relacionado por supuesto con la luz y con las sombras Acuérdate que sin la luz no hay color Y otro punto también esencial es la saturación Que es el nivel de pureza respecto a los grises Y por ejemplo en estas dos escenas tenemos la película de Pixar Donde la escena aquí está más saturada y representa lo que es alegría Bonitos momentos Pero si desaturamos un poco más esta escena Nos puede evocar quizás la tristeza Como en esta otra que la desaturaron por supuesto Entonces más saturado un color es más expresivo Luego vienen las armonías que son varias Pero vamos a hablar sobre las principales Por ejemplo los colores opuestos Que básicamente en el círculo cromático van a estar opuestos entre sí Que también se les denomina complementarios Y aquí por ejemplo vemos el rojo opuesto al verde Que por supuesto esto lo vas a encontrar bastante en la película de Y no solo es por la armonía que genera en varias escenas Sino que de todas maneras cuando vayas a ver el trailer O si ya has visto la película Te darás cuenta que hay polos opuestos Tanto la mamá como la hija Una está en la etapa de adultez Otra está en la etapa de la adolescencia Y no se entienden bien La protagonista representada por el color rojo Y la madre representada por el color verde Que para ellos representa lo que es la calma Y el rojo un poco más la tensión, rebeldía, fuerza En casi toda la película va a estar la protagonista Con ciertos ambientes verdes para equilibrar ello Luego está la película Luca En donde aquí tenemos a dos personajes Que también son totalmente opuestos Está genial representarlos por los colores azul y naranja Que son opuestos entre sí Que son los colores que están juntos Uno al costado del otro Y vienen luego los colores monocromáticos Que solamente es uno solo Y de ahí puede saturar o dar más brillo Para crear variaciones en el tono Luego está la triada Que básicamente se forma un triángulo en el círculo cromático Y también salen geniales paletas de colores Que esto básicamente nos va a ayudar A crear nuestro propio universo Identidad, carácter de los personajes Sentir diversas emociones también a través del color Pero por supuesto en la psicología del color No todo es bonito No necesariamente el rojo va a significar amor El rojo también puede tener su lado opuesto Su parte no tan buena Que puede ser peligroso Puede ser cuidado por ahí Como en estas escenas que al principio lo estábamos chequeando También puede representar lo que es la pasión Como aquí en esta escena de soul La artista estaba tocando el instrumento Y por supuesto se sentía toda esa pasión Y que mejor colocar este tipo de color El color por supuesto también se va a adecuar al contexto A la cultura A diferentes países Entonces también hay que tener cuidado con ese manejo Por ejemplo si volvemos nuevamente a la película Por ejemplo en la cultura china, asiática El verde significa lo que es salud, calma, limpieza, pureza Y en el contexto de la película El verde actuó como una calma interior para nuestra protagonista Entonces es importante tener en cuenta ese contexto El azul puede notar tristeza Como vemos aquí en la película Donde se nota bastante una escena desaturada El globo azul Que representa la tristeza del fallecimiento de su esposa Pero también el azul puede significar confianza Responsabilidad Noche, calma, fríos y más Lo mismo pasa intensamente con el color azul y tristeza Entonces sabemos que Pixar usa el color para emocionarnos Pero no solo Pixar sino todos El verde también anuda lo que es la juventud Amistad, frescura, naturaleza Y esto también muy bien lo utiliza Pixar Por ejemplo en Monster University Vemos bastante en casi toda la película El color verde predominante Y por supuesto también de esperanza También lo podemos asociar a nuestro protagonista Mai con la esperanza Y por supuesto pasa lo mismo en Wall-E Como el director Habló también y mencionó que Querían destacar ciertos elementos Representar la esperanza Porque la tierra se encontraba totalmente en un desastre Y tenían que encontrar vida Y qué mejor representarlos como una planta Y color verde Por supuesto también Pixar menciona Que el color puede ser subjetivo Entonces por eso como dije al principio Hay que tener bastante cuidado A la hora de colocar una paleta de colores Investigar muy muy bien De qué se trata toda esta escena Toda esta ilustración Si pasamos al amarillo Podemos utilizarlo como diversión Energía, también fuerza Pero por otro lado también puede ser algo tóxico Y también peligroso En el caso de Wall-E Ya recapitulando una vez más Con lo que había dicho el director En las escenas monocromáticas Tenían que destacar a Wall-E Y que no todo se vea sin contraste Tenían que destacar a Wall-E Y por supuesto también se inspiraron en los tractores Esos amarillos gigantes Saturaron más a Wall-E Para diferenciarse en diferentes escenas El naranja también puede representar Lo que es diversión Euforia Otoño Hambre Y otros El morado Lo que es la realeza Espiritualidad Fantasía Magia Por ahí también hay realidad Y esto también lo vemos bastante en la película de Coco Que básicamente En la ciudad de los muertos Y en casi toda la película Había bastante de la paleta Predominante de morados Y en Soul También podemos darnos cuenta aquí Para representar un poco más Ese mundo Digamos Irreal o mágico Luego viene el negro Que también representa Lo que es la muerte Pero también puede ser elegancia Puede ser la nada Puede ser misterio Y básicamente aquí lo estamos viendo En Soul Tenemos aquí ciertos colores saturados Que obviamente también los colores saturados Nos pueden ayudar a representar cosas un poco más irreales El blanco Lo que es la paz Limpieza Infinito Nada Limbo Por otro lado En Coco Y en la película Tenemos escenas en blanco y negro Sepia Que nos pueden ayudar a representar lo antiguo Y por supuesto A flashbacks Pero ahora ¿Cómo llegamos a todas estas paletas de colores Para armar toda esta película? O ¿Cómo empezamos toda esta investigación? Pixar lo que hace Es tener un guión de color O mejor Llamado Color Script En YouTube O en Google Podemos buscar Color Script Pixar Y por supuesto Te va a botar bastantes videos De lo que usa Pixar Todas estas pinturas conceptuales Determinadas por las paletas de colores Obviamente A través del guión de color Se puede Ver ¿Cómo está la iluminación? ¿Cómo están las escenas? ¿Están representadas adecuadamente? ¿Qué emociones están evocando? Entonces Aquí los directores Pueden darse cuenta Si las escenas van a ir bien O si por ahí Hay errores Por ejemplo En Khan Academy No es patrocinado Es totalmente gratis Que lo estoy dando Justamente en el Twitter Había mencionado Si no me siguen Síganme Que ahí dejo bastantes recursos De ilustración También gratis Y cosas interesantes Había mencionado Que está la sección De Pixar In a Box Donde puedes aprender bastante Sobre lo que es Guión de color Color La esencia del color Por supuesto También sombras Luces Y más Y aquí también se mencionan Cómo arman todo ello Entonces Vemos cómo Pixar Utiliza a través De la paleta de colores A través del guión De color Para dar esas sensaciones A sus personajes Sobre todo Para conectar Con el usuario Lo que se quiere transmitir Con la historia Entonces Es importante Siempre empezar Con una idea Con el concepto Investigar bastante bien Para luego pasar Al boceto Y por supuesto Determinar lo que son Las paletas de colores Si planificamos Mucho mejor Nuestras ilustraciones Nuestros proyectos De ilustración Podemos obtener Muy buenos resultados Por ejemplo Aquí Casi en muchas De mis ilustraciones Utilizo lo que es La paleta de colores Un poco azules Morados Para el tema Del universo Que a mí me encanta O para el tema De fantasía Entonces Gracias a la teoría De color Gracias a la psicología De color Podemos dar Diversas paletas De colores Super adecuadas A nuestras Ilustraciones Como aquí Estoy utilizando En ciertas ilustraciones Para dar diversos toques Pero por supuesto Acuérdate siempre De investigar De observar Distintas películas Escenas Y sobre todo De animación De dibujo No te olvides Que todos mis recursos De ilustración Kicks Pinceles Y mucho más Lo vas a poder encontrar En mi tienda Y también Todas mis redes sociales Lo voy a dejar Todo en la descripción Y por supuesto Si te gustó bastante Este video No te olvides Compartirlo Suscribirte al canal Que es gratis Y comentar Que te ha parecido Nos vemos en un próximo Jueves De video Adiós